y luego la captcha entonces después hace rato que dije captcha caché cuando estaba diciendo que es las letras captcha caché ay mi amor sí hola qué tal el día de hoy les voy a mostrar el inbox inbox no hola qué tal a todas mayo hasta el día 22 de junio en esta ocasión no información antes no esté previamente alguna alguna es para hola mis queridos golvistas el día de hoy ya tenemos la razón hola que tal a todos el día hola muy bienvenidos de nuevo a un vídeo más de mi canal el día de hoy voy a mostrarles hola que tal a todas el día de hoy hola que tal hoy les tengo una muestra más bien hola que tal a todos hoy es una muy buena hola que tal a todos hola que tal a todas hola que tal queridos golvistas hola que tal a todos hoy es una muy buena hola que tal hoy hola que tal en este vídeo voy a comentar un poco sobre lo que se está viendo en esta convocatoria más bien hay muchas muchas personas que se están registrando hola que tal a todos hola que tal queridos golvistas el día de hoy les vengo a dar unas primeras impresiones impresiones que tal hola que tal a todas hola que tal a todos hoy les tengo un hola que tal a todos hoy les tengo un Los aspirantes Que están partizando Hola que tal a todas Hola que tal Muy buen Super fijador en la ropa Con una proyección Hola a todos Bienvenidos de nuevo A otro video más En mi canal de Bendigo Están terminando Su curso propedéutico Entonces hay Lugar que va a decir Que dice aspirantes Para el perdón Hola que tal a todos El día de hoy Están terminando su curso propedéutico Entonces aparecen sitios Donde dice Hay uno que es de Hola que tal a todos Hola Ah Bienvenidos de nuevo Bienvenidos de nuevo